El día de hoy será nuestro día lluvioso 1651. Era un país curioso, la mayoría de la gente inteligente dependía de un grupo de idiotas. El Estado no puede pagar lo que no tiene. Este dinero es mío. No lo tenemos. Son una mafia, unos hijos de puta. Algo votó la gente, ¿no? Yo también te quiero, Max. Esto va a cambiar, Pedro. Créeme. Cambiar. Siempre decís lo mismo. Lo metieron en cana. Y a Sila lo cagaron a trompadas. Me quiero morir. ¡Doctor, ven! Y lo primero que me preguntás es si te afané plata del cajón, papá. Yo no soy ninguna pelotuda. Yo sé que te molesto. Paula. 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 Me acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi labor. Lo que más les jode a ellos es que nosotros sigamos defendiendo siempre lo mismo. Lo que más les dices de este tiempo en la ciudad, si te dicen imposible, no lo crean, no es verdad. Todo sueño es posible si lo quieres y lo haces realidad. Globos rojos libres van como los sueños de un volcán. Y a tu espejo de ilusión y de reflejos de pasión. Y aprendí a defender lo que creí que hay que tener. Y aprendí a decir no a lo que no hay que perder. Digan no, yo digo no, todo no puedo perder. Digan no, díganles no, todo no pueden perder. Digan no, díganles no, todo no pueden perder. Digan no, todo no, todo no, todo no, todo no, todo no. Digan no, todo no, todo no.